Hola. ¿Cómo están? Bien. Bien. Buenas noches a todos. Buenas noches. Una vez más aquí en Asunción, Paraguay, en este momento, dando luces más sobre un tema que ha marcado a la humanidad por miles de años. Solamente en el cristianismo han sido dos mil años y antes del cristianismo, muchos miles de años más. Estamos hablando de la Biblia. La Biblia tiene dos partes, el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento trata sobre todo un asunto que es nuestra vida, pero tomando como base historias antes de Jesús, como las vivió el pueblo de Israel, que es conocido también como el pueblo de Dios. Pero todo esto son símbolos que hay que descifrarlos. Cuando se habla del pueblo de Israel o el pueblo de Dios, son ustedes. O sea, no piensen en un pueblo que está allá en el Medio Oriente. Piensen en ustedes. Ustedes son ese pueblo. Y cada vez que en la Biblia se habla del pueblo de Israel o se habla del pueblo escogido, está hablando de ustedes. De nosotros como grupo. ¿Van entendiendo eso? Sí. Entonces ustedes la Biblia no la pueden leer como dice la letra. Como dice San Pablo, si usted lo lee como lo dice la letra, letra muerta es. Todo eso tiene un simbolismo. Y cada uno de los personajes de la Biblia representan un estado psicológico de tu persona. Hoy vamos a ver a un personaje que tiene una significación muy grande. Todo lo que les voy a ir hablando, tradúzcanlo a su vida. Tradúzcanlo a sus problemas y vean cómo a través de las narraciones que vamos haciendo, ustedes pueden encontrar la solución a sus problemas personales. De eso trata la Biblia. Es un tratado como de psicología. Esto nunca antes nadie lo había dicho. Eso lo estamos asomando en la metafísica. Aunque mi persona desde muy joven está viajando a Tierra Santa. Y he tenido oportunidad de investigar no una vez, sino muchas veces. Perdí la cuenta cuántos viajes he hecho de investigación a Tierra Santa. Y he tenido la oportunidad de descubrir asuntos. Resulta que donde se encontraron los manuscritos del mal, mar muerto, los investigadores han descubierto que lo que está escrito en la Biblia puede ser literalmente así como allí lo dicen o puede ser interpretado simbólicamente. Cuando digo simbólicamente, ustedes ni cuenta se dan hasta dónde puede llegar eso. Por ejemplo, cuando Moisés se escapa con el pueblo de Israel, de Egipto, Egipto lo que quiere decir es cuando la gente está adorando la materia. Cuando atraviesa el mar rojo, simboliza atravesar las emociones, e ir a la Tierra Prometida es venir al centro de la cabeza donde está la presencia yo soy. Imagínense nada más que eso, lo grandioso que es y que muchas personas ni se lo imaginan que eso puede tener un contenido tan grande. Eso solamente se los estoy dando de ejemplo. Esa actividad muy detalladamente se estudia cuando se habla de Moisés. Hoy vamos a hablar de Abraham. Abraham antecede a Moisés muchísimos años. Todo eso está muy bien explicado en el libro Biblia. Hay dos ediciones distintas, las portadas de dos ediciones. Y allí también pasa algo con este libro. Si ustedes lo abren al azar, cuando tengan un problema, una situación, la fuerza, la energía del libro va a hacer que ustedes abran el libro en la parte donde pueden tener una respuesta a el problema o el interrogante que ustedes tengan. Y puede darle el libro a ustedes una respuesta a lo que ustedes necesiten. Bien. Entonces, ya esto se los he dicho. Bien. También se los he dicho. Entonces, estamos cayendo con Abraham. Abraham. Abraham, puede usted verlo como un señor que vivió, pero lo que le quiere decir la Biblia que Abraham es la fe. La fe ciega. La fe ciega. La fe que usted termina haciendo las cosas que más le convienen o te convienen incluso sin razonar. Porque a veces cuando usted mete el intelecto y comienza a razonar, no toma las mejores decisiones. Entonces, Abraham significa la fe en el futuro. Desprenderse del pasado. O sea, esto quiere decir que cada vez que sale Abraham, eso es lo que usted tiene que pensar. No pensar en un hombre que vivió en tierra santa. O sea, que es la fe. Que es el emprendimiento del pasado. Que es la fuerza. Que es el poder espiritual que tú tienes. Piensen algo. No les estoy hablando de un señor. Les estoy hablando de ustedes. Abraham, ustedes lo tienen metido dentro. Es la voluntad y el entusiasmo. La protección y el sacrificio. Es el más importante de todos los patriarcas que aparecen en la Biblia. Y actualmente es venerado por cristianos y musulmanes y judíos, por supuesto. Es el punto de unión de tres religiones. Entonces, Abraham decíamos que era ¿qué? Principalmente la fe. La fe. Tú tienes que tener fe. Es la convicción de que todo lo que te va a suceder es bueno. Pero la convicción a ciegas. Hay personas que se dicen metafísicos y entonces se están montando en el avión y dicen ¡Ay, tengo miedo de que este avión se vaya a caer! ¿Eso es fe? ¿Qué es eso? Eso es temor. Y el temor es lo contrario de la fe. El temor, la definición de temor, es exactamente contraria a la definición de fe. Fe. Fe es la convicción de que todo lo que te va a suceder es bueno. Y temor es la convicción de que todo lo que te va a suceder es malo. Tú nunca tienes fe en que el avión se va a caer. Tú nunca tienes fe en que vas a perder el billete de la lotería que compraste. Tú no tienes fe en que te vas a morir esta noche. Tú no tienes fe en esas cosas. Tú no tienes fe siempre en cosas buenas. Y tú no tienes temor de ganarte la lotería. ¿Verdad? Tú no tienes temor de irte a pasar unas vacaciones en Miami. ¿Me van entendiendo un poco? ¿Qué metafísica ustedes son metafísicos? Pero no sé. Ustedes son estudiantes de metafísica. Ustedes están aquí para cultivar la fe. Trabajar la fe en ustedes. Ustedes no están aquí para seguirme a mí. Ni para seguir ningún facilitador. Eso es un absurdo. No sé quién inventó eso. Yo nunca seguía a Moni Mendes. Y era mi facilitadora. Pues no era mi amiga. Nunca fue mi facilitadora. Mi amiga. Porque aquí no tratamos este asunto de facilitador y estudiante o discípulo. Sino entre amigos. Aquí tengo una persona que es la que me invita aquí a Paraguay. Él no es mi estudiante. Ni yo soy su facilitador. Él es mi amigo. Con el cual me entiendo para hacer este trabajo. ¿Van entendiendo? ¿Por qué? Porque lo importante no es que mi persona sea facilitador de usted o de alguien. Lo importante es que usted tenga fe. Eso sí es importante. Y cuando hayan problemas, usted tiene que sacar la fe. ¿Para dónde? Para afuera. ¿Para dónde tiene que sacar la fe? Para afuera. Para afuera, señores. Y ponerla a funcionar. Bueno, entonces, ¿cuál es la afirmación de la fe? Yo tengo fe en el poder de Dios, que es más grande que las sombras. Bien. Me acuerdo. Perdonen que les hable de mí. Pero les puedo graficar o darles un ejemplo con asuntos que mi persona ha vivido. Mi persona tuvo un momento en que estudió metafísica, todavía lo sigo haciendo. Pero cuando empecé, al principio, digamos, tenía 17 años y había recibido esta misma clase, esta misma actividad que ustedes están recibiendo ahora sobre la fe. No con todos los detalles que les estoy dando ahora de Abraham, pero era fe. Y soy músico, músico académico, los músicos académicos, nuestro mayor tiempo de trabajo es en las noches, que son los ensayos de los coros, los ensayos de las orquestas, y salimos a veces 11, 12 de la noche. Y era muy tarde, muy tarde. Y como en cualquier ciudad, había una redada. Y hay veces que hay redadas cuando hay algo peligroso, donde los policías no averiguan. Si los que agarran a la gente, la meten, lo que llaman, en una jaula, y lo llevan a la policía, y la policía averigua. Eso, si les sucede, más que todo a los hombres, las mujeres generalmente, no se las llevan en una redada, no sé por qué. No sé por qué las mujeres quieren ser hombres ahora, y que las respeten como hombres. Pues miran todas las cosas que pasamos los hombres. Bueno, había una redada. Y no es tanto que haya la redada, sino el malestar que te van a ocasionar llevándote a una policía, que mientras te investigan, te da la madrugada o amaneces al siguiente día. Bien. Y yo tenía miedo. Era normal. Y me puse a decir, yo tengo fe, yo no tengo temor. Yo tengo fe, yo no tengo temor. ¿Cuál es la afirmación? Yo tengo fe, yo no tengo temor. Bien. Yo me acuerdo que le pasaba por el frente a los policías. Estaban agarrando a todo el mundo y decían, yo tengo fe, yo no tengo temor. Yo tengo fe, yo no tengo temor. Y a mí no me agarraron. Miren que aquí estoy. Pero le estoy dando una historia corta, pequeña y sencilla. Fue la primera vez que demostré para mí mismo, me demostré, que esto funcionaba. De eso es que le estoy hablando. Que ustedes tengan demostraciones de la enseñanza. Bien. Entonces, con el, la afirmación. Yo no tengo fe, yo no tengo temor. Apréndanselo de memoria y úsenlo cada vez que lo necesiten. ¿Cómo van a decir? Yo no tengo fe, yo no tengo temor. Bien. De Abraham dejó a su familia. Él vivía en tierra de Ur. Eso es cerca de Mesopotamia. Eso era lejísimo. Y él dejó todo porque Dios le prometió una tierra. Pero todo eso es simbólico. Dios te está prometiendo a ti vivir en un paraíso terrenal. Y mi persona está aquí de pie diciéndotelo porque alguien te lo tiene que decir como lo hacían los antiguos profetas. No soy profeta, ni quiero que me pongan ese nombre. Pero uno está haciendo esa función. Agarrar un micrófono y decirle, señores, ustedes pueden vivir en una tierra prometida donde emana leche y miel. ¿Qué significa eso? Alimento y dulzura. Sabiduría y dulzura. Ustedes tienen derecho a vivir bien. Dios le prometió a Abraham eso. Y Abraham lo creyó ¿cómo? Con fe. Ah, están aplicando lo que les acabo de instruir. ¿Con qué lo aplicó? Con fe. Con fe ¿cómo? Con fe. Era. Él no sabía para dónde iba. Él no sabía cómo era y salió de tierra de Ur, donde él vivía, a su tierra prometida. Porque ese es el plan divino que todos ustedes tienen. Vivir prósperos, vivir abundantes, sin robar. Óigame, pues por allí conozco un metafísico. Quizás, bueno, hay que ser rico, hay que ser opulente. Déjame agarrarle la tarjeta de crédito a todo el mundo. Que me den extensión en su tarjeta de crédito. Y entonces vivía viajando y vivía gastando todo robado. Pero eso no solamente pasó en ese caso. Tuve un metafísico en un país centroamericano. No lo voy a nombrar porque pueden protestar las personas de allí. Que me dice, aquí no se pide donación amorosa. Y le digo, bueno, ¿cómo vas a sentir? ¿Y dónde está la provisión? ¿Y dónde están los decretos? Y me regañó. Y yo dije, ay, yo como que no estoy muy adelantado. Porque mira este cómo habla. Bien. No se recogió nada de donación. Todos aquellos salones espectaculares. Y bueno, toda una maravilla. Me voy. Y como a los meses me mandan los metafísicos un recorte de periódico. Donde lo habían agarrado preso. Pues se estaba robando el dinero de un banco. Eso no me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a ser próspero en blanco. No en negro. No por debajo de la mesa. ¿Me van entendiendo? Por medios lícitos. Muy bien. Seguimos. Entonces. Abraham era un patriarca. Aquí empiezan las cosas a ponerse buenas. ¿Qué es un patriarca? Un padre. Generalmente se le atribuye a un padre de doce hijos. Es un facilitador. Un maestro. Un sacerdote. Con. Como dice. Bergoglio. Pastor con olor a ovejas. ¿Qué quiere decir pastor? Con olor a ovejas. Que esté en contacto con el pueblo. Ayudando. Hay dos posiciones. Son bien sencillas. Se las pueden aprender de memoria. El para ti y el para mí. Hay personas que viven en el para mí. Dame plata. Cómprame esa camisa. Regálame el viaje. Se vive en el para mí. Y el otro que vive en el para ti es. Quiero que tú viajes. Te voy a regalar el viaje. Quiero que tú tengas esa corbata. Y te la regalo. El patriarca vive en el para ti. Mira tú tienes cara de patriarca. Por el tamaño. Así lo puedo decir. Tú me estás entendiendo lo que es vivir en el para ti. Porque hay veces. Mijo. Que cuando. Recibimos malos ejemplos. Como cuando uno tiene un padre o una madre. Ladrona. Delincuente. Estafadora. Asesina. Te lo digo porque yo he trabajado con esas madres y sus padres. A mí me tocó toda mi vida reeducar niños, hijos de delincuentes. Ellos creen. Que vivir como viven sus padres es lo normal. El patito cuando nace. Lo primero que ve cree que es su mamá. Cuando uno nace y uno ve lo que hacen sus padres. Uno cree que eso es lo normal. Les voy a contar un cuento mío. Mis padres son muy cultos. Y yo nací pues en medio de la ópera. Y cuando ellos me preguntaban. ¿Y qué discos hay en tu casa? Digo. Lo que tiene todo el mundo. La ópera toca. Por Renata Tebaldi. Y Mario de Mora. Se me quedaba mirando así. Porque yo creía. Que todo el mundo tenía eso. Porque era lo que había en mi casa. Porque no tenía referencias. Y eso nos pasa a nosotros cuando tenemos un facilitador ladrón estafador. Creemos que la metafísica es así. Pues no es así. O un facilitador autoritario. Por aquí lo conozco a Dios. Pero no he regañado más. Para que cambie. Si creo que se está componiendo. ¿Verdad? Sí. Se está componiendo. Se está componiendo un poquito. Bien. Porque después ustedes creen que tiene que ser así. Anoche estábamos comiendo. Muy bien. Y estábamos con un diálogo estupendo. Hablando de la no autoridad. Hablando de la participación. Que los grupos tienen que llevarse con participación. Sin órdenes. Bien. Eso es un patriarca. Entonces. La tierra prometida. Ya les hablé de la tierra prometida. Entonces. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Vamos a ver. Tiene que dar a tu pueblo y a tus familiares. Y vete al lugar que te voy a mostrar. Con tus descendientes formaré una gran nación. Te prometí una gran nación. ¿Tú tienes estudiantes? Sí. Esa es tu nación. ¿Tú tienes estudiantes, mijo? Sí. Esa es tu nación. ¿Tú tienes estudiantes? Esa es tu nación. Pero tienes que abandonar muchas cosas. Abandonar el padre y madre no es que deje a tu abuelita, a tu mamá y a tu papá pasando hambre por ahí porque te van a dar clases de metafísica. No. Dejar padre y madre es dejar el pasado. Acuérdense que la Biblia está escrita en símbolo. Es dejar el pasado, los compromisos. Y dedicarte al trabajo de la divina presencia de Dios. Eso es lo que le dice Dios y que va a formar una gran nación en tener muchos, muchos, muchos estudiantes. Y fíjense que no digo discípulos, sino personas que estudian, que son como hijos. Muy bien. Ya eso lo estoy explicando. Muy bien. Entonces, ahora viene algo maravilloso. Y esto es lo que más me emociona de esta actividad de hoy. Hablarles de las bendiciones, señores. Hay almas, almas, que tienen la bendición de Dios para tener descendencia espiritual. Para tener estudiantes. Para tener estudiantes. Muchos estudiantes. Y esa es una bendición. Y a mí no me preguntan por qué unos sí la tienen y otros no la tienen. Eso es así como por qué mis paraguayes tan bonitas y tiene las tetas y el culito paradito. Y a ti te hicieron, mi amor, ¿verdad? Y a ti te hicieron, mi amor, como un estrobajo. No, de que es verdad. ¿Es verdad? Así. Ah, no sé. No sé. Pero de que existe, existe. Bien. Connie Léndez tenía esa bendición. Y cuando se tiene esa bendición, le voy a decir algo. No te metas con esa persona, no hables mal, no la ataques porque te va a hacer daño. Es como agarrar y ponerte a querer tumbar el muro de Berlín dándole cabezazo. ¿Quién se va a romper la cabeza? Tú. ¿Quién? Tú, lo mismo. ¿Verdad? Es igualito. Cody Mendes dijeron de ella de todo. La criticaron. Lo primero que tenía en contra es que ella era artista de televisión. Y no solamente que era artista de televisión, era millonaria. Tenía choferes, tenía nueve, en su mejor momento tenía nueve personas de servicio para que la atendiera. Entonces le decían que era orgullosa, que era pedante, que porque usaba joyas. Y hablaban horrores de ella. De mí también lo dicen. ¿Quieres que se lo cuenten? Sí. Yo sé que es divertidísimo. Porque el chisme a mí no me gusta, pero me distrae. Pero vinimos a aprender a Abraham. No aprender de Rubén. Ya. Después ustedes pueden hacer una clase y hablar todo lo mal de mí que quieran. Bien. Entonces, existen las bendiciones, señores. Existe también el hijo de la promesa. Que es el que le da sucesión a lo que hace un patriarca. Un sacerdote. Es lo que se puede interpretar como la línea discipulada. Y son seres que imparten bendiciones. Que están en la humanidad para bendecir, para ayudar. A lo largo de toda la Biblia está llena de bendiciones. Y un trabajo que estoy haciendo ahora, porque les dije que estaba revisando todos estos libros. Revisar es, he hecho muchos más viajes desde que escribí estos libros. Estos libros los empecé a escribir en 1980. Imagínense ustedes. ¿Hace ya cuánto? ¿Cuarenta años? Cuarenta años. Sí, más o menos. O treinta años, no sé cuánto. Bien. Después sacó la computadora y les dije. Cuarenta años. Cuarenta años. Bien. Entonces. Tengo más vivencias. Y ahora he querido incluirle al libro las bendiciones. Porque las bendiciones existen. Cuando Connie Méndez existía, había otros que querían ser como Connie Méndez. ¿Y por qué no pudieron? Porque Connie Méndez tenía la bendición. Aquí en Paraguay sucede algo curioso. Tengo una persona, o hay una persona, que gracias a esa persona, desde mi primer viaje, que fue en el año noventa, se ha hecho la metafísica aquí. Esa persona no es perfecta. Yo lo reconozco. Y esa persona sabe sus defectos y que yo lo sé porque yo se los digo. Pues no es que porque es mi amigo y porque es el que lleva la metafísica vamos a disimular. No. Yo no estoy con esa historia. Bien. Aquí ha pasado de todo. Han querido darle golpe de estado más de una vez. Sí. Yo no estoy mirando a esa persona para que no vayan a pensar quién es. No voy a decir el nombre y no voy a mirar a la persona. Me dicen, ah, mira, Rubén lo estaba mirando. Es fulanito. No, no lo estoy mirando a nadie. Bien. Entonces. Han querido darme golpe de estado. Han hecho grupos paralelos. Hasta yo me he peleado. Un día dije que no volví a más nunca para acá. Y me pasé un pocotón de años sin venir. Bravo. Disgustado. Me pasaron aquí unas cosas que no estaban bien. Bien. ¿Y ustedes creen que alguien lo ha podido derrocar? No. ¡Nadie! Ni yo. ¿Qué tienen? La bendición. Y esa bendición no será de yo. Vienen de arriba mis hijos. Y yo me tengo que inclinar y hacerle la viña a esa persona porque tiene la bendición. Pero eso no solamente pasa aquí. Eso pasa también en New York. Pasa en Caracas. Pasa en Argentina. Pasa en España. Pasa en todos los países. Esas bendiciones son poderosas. Les puse la bendición de Abraham. Es demasiado hermosa. Vamos a hacerla entre todos. Bien. Ok. Esta era la explicación que yo estaba dando. Aquí está Abraham recibiendo la bendición. Y aquí está la bendición de Abraham. No pude poner las letras más grandes porque miren que es larguita. ¿Pero ustedes creen que pueden leerla? Sí. Sí. Al menos la primera fila leen. Sí. Sí. Si no saquen las gafas, saquen las lupas. Vamos a leer eso pausadamente. Y también. Reflexionándolo. Vamos a ver. Comencemos ahora. Bendito sea el Padre de Dios, el Altísimo, creador del cielo y la tierra. No creas que Dios soy Dios. Eso es una recompensa. Serás muy grande. Dios hace de ti una gran nación y bendice. bendice, engrandeciendo tu nombre, haciendo que seas una gran bendición para otros, bendiciendo a los que te bendicen y maldiciendo a los que te maldicen. Gracias a ti bendecirás a todas las naciones de la tierra, porque yo soy el Espíritu Santo poderoso. Y si caminas en su presencia, que eres indagable, tendrás una numerosa descendencia para siempre, hacia donde quiera que quieras, en el lugar que crees, que haces tu vista, al norte, al sur, este y al oeste, y toda la tierra, y que sea tan numerosa como el cuerpo de la tierra, y las miradas estrellas de los cielos, que no se pueden contar. Amén. ¿Saben esa bendición hasta dónde llegó? ¿Alguien? ¿Hasta dónde llegó hoy? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Cómo que no? Hasta aquí. No, pero diga, háblenme, díganme palabras, díganme cosas. ¿Hasta dónde ha llegado esa bendición? A los descendientes. ¿Ah? Hasta hoy en la vida. No, hay, pero no sé que... Y eso es muy poquito, que vemos muy pocas personas en el mundo. Pero a Dios, no, al mundo entero, no. Porque a la India, a los mitudes no les ha llegado. Perdónenme. Tienen que aprender a hablar, díganme específicamente, ¿a dónde? A todos nuestros descendientes. ¿Ah? A todos nuestros descendientes. ¿Cómo? ¿Ah? A todos nuestros descendientes. No, no, no. ¿Y quiénes son todos nuestros descendientes? Vamos a hablarme concreto. Díganme un poquito. ¿A cómo? ¿A? ¿A nosotros mismos? ¿Cómo, cómo? ¿Nosotros mismos? Sí, ya les dije, pero que somos muy poquitos. Ya lo acabo de decir, no me lo vuelvan a repetir. Bueno. Yo estoy hablando, ahí dice millones como miríadas de estrellas. ¿Dónde está eso? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? No, son miríadas de estrellas. Que son un contacto. Señores, lean eso. Señores, hagan un contacto entre lo que leyeron y la realidad y denme respuesta. Pues la respuesta no es difícil. ¿Dónde está esa miríada de estrellas? ¿Quiénes son? ¿Qué nombres tienen? Díganmelo con nombres y apellidos. ¿ no lo más en consumers? ¿Son miríadas de estrellas? ¿Son miríadas de estrellas? ¿Lo más thyme ascendido son las miríadas de estrellas? No. millones, trillones, cuatrillones. Por favor, no les da la cabecita. No es todo el universo, ya les dije que los budistas no están ahí, que los hinduistas no están ahí. No, papá, porque en los aztecas y los mayas no, y en los incas tampoco. Señores, por favor, usen el cerebrito. ¿A dónde? Al Paraguay. Y Paraguay es millones de, millones de personas. Señores, lean y respondan de acuerdo a lo que dice allí. Dime tú. A todas las presencias. ¿La presencia de quiénes? De todas las personas. Ya dije que no, ay Dios mío, qué angustia. No sigan diciendo todas las personas. Te tengo que volver a decir lo que ya dije. Los budistas están ahí. Están. Van a seguir diciendo el universo. Van a seguir en lo mismo. Lo estoy ayudando a pensar, señores. ¿Por qué? Porque ustedes cuando lean esos libros, ustedes van a estar solos. No va a estar mi persona. Y si ustedes no saben interpretar esas palabras, no están entendiendo nada. Y si no están entendiendo nada, esto les sirve para nada. Señores, Abraham es un profeta de la religión judía. Todos los judíos del mundo entero. ¡Ey! Ni siquiera dicen, ¡ah! ¿Por qué no lo decía? Señores, todos los judíos, que son millones, billones, trillones a través de la historia de la humanidad. Todos los cristianos, señores. Los millones y billones de católicos. Y encima también todos los árabes, porque los árabes también creen en Abraham, porque él fue el padre de todos los árabes. Ustedes cuando leen, tienen que interpretar, tienen que en su mente hacerse la idea de qué es lo que está leyendo y a qué se está refiriendo eso. Porque si no, son letras muertas. Entonces, cuando ahorita leímos la bendición, no le entendieron nada. No saben qué estaban diciendo. Aunque las palabras en castellano las sepan leer. Y hay otra frase estupenda allí. A todos los que te bendicen, los bendeciré. Y a todos los que te maldicen, los maldeciré. que no se metan con él. Que no se metan con Abraham. Y después, los hijos de Abraham van a tener una bendición parecida. Y al tener la bendición parecida, ya van a tener dos bendiciones. Pero también el que se meta con ellos va a tener dos más bendiciones. Hubo un señor por ahí, que no lo voy a nombrar, que se metió con los judíos y los empezó a matar. ¿Y qué pasó? Murió. ¿Ah? Murió. Murió, no, porque no se va a morir. Acabaron con esa persona. Y todo lo que hacía, hacer desaparecer a los judíos. Porque no te puedes meter con los que tienen la bendición. A Juan Pablo II quisieron matarlo. Casi lo mataron. Mijo, no se murió. Se murió el día que le dio la gana. No sé si me van comprendiendo. Eso es para la metafísica, para los facilitadores de metafísica. Hay facilitadores de metafísica que tienen esa bendición. Y por eso, como usted no sabe quién la tiene, no se necesita. Por supuesto, ahí dice que todos los que están bien, que son honrados, lo que quiere decir que si un facilitador roba, estafa, engaña, usted no va a decir, ah, no, yo no me voy a meter con él porque a lo mejor tiene la bendición. Mentira. Un estafador no va a tener esa bendición. Una persona que engaña, que es un autocrático, no tiene esa bendición. ¿Le va entendiendo un poquitico? Sí. Ay, que sí tampoco. Sí. No sé si les interesa todo lo que estamos hablando. Sí. Mañana no vengan. No. Ah, bueno. Perfecto. Muy bien. Entonces, seguimos. Bien. Entonces, la bendición siempre es bien decir, decir cosas buenas. Uno jamás debe maldecir a nadie. Esa bendición de Abraham no tiene una maldición. Es decir, que los que te maldicen se les devuelva su bendición. El que está maldiciendo es el otro, no uno. ¿Verdad? Uno siempre tiene que ser una bendición para las personas. La más terrible de todas las maldiciones le cae al que usa su poder, su influencia y autoridad supuestamente espiritual para estafar, engañar, dominar y tirarizar. Esa es una maldición. Y los hacen desaparecer. Porque en la metafísica lo he visto en 50 años. Y tengo una lista. No de gente que yo les he hecho nada. O sea, de los que he visto, como los han hecho desaparecer, por ir contra el bien de los demás. ¿Cómo es una maldición? ¿Vamos a decirlo? Bendigo tu bien. Bendigo tu salud. Bendigo tu provisión divina por esta efe. Muy bien. Abraham llegó al pozo de Siquén. Ese pozo existe. Ese pozo durante años, 40 años no he podido llegarme hasta él, porque está en manos de una fracción de los que viven allá en Tierra Santa, un poco compleja, un poco, con unos asuntos que están resolviendo ellos y no era seguro. Y por fin pude ir hace pocos años atrás. Ese pozo fue donde llegó Abraham y le dio gracias a Dios. Es el mismo pozo donde la samaritana habló con Jesús. Ahí está. El pozo de Siquén. Y después que llegué, no me van a tomar fotos, no saben, me tuve que irme a hacer un decreto para que ese cura que estaba allí lo sacara y que me pusieran a otro que sí me dijo que sí. Y por poder tomar la foto en un pozo de agua. Esto está desgastado por los siglos, porque desde la época de Abraham, allí se sentó Jesús. Allí fue donde bajó una escalera llena de ángeles. Ahí ha pasado todo lo más grandioso en ese pozo. Ahí Abraham le dio gracias a Dios. Ahí está Jesús hablando con la samaritana. Esto es el camino de ángeles que ha bajado por ese pozo y representa el cordón plateado. Bien. Abraham tenía un sobrino llamado Lot. Las historias con Lot son tremendas. Lot, para que se asocien. ¿Ustedes han oído hablar de Sodoma y Gomorra? Sí. Lot es el que se salva de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Lot, oigan esto señores y aprendanselo de memoria porque lo van a vivir o lo han vivido y ese es lo que lo están viviendo. Es demasiado grande. Abraham se viene con Lot. Y resulta que Abraham le empieza a ir muy bien porque Dios le había dado la bendición. Y entonces los cabritos, las cabritas tenían cabritos, 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 cabritos. Las vacas tenían vaquita, 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 vaquita. Los toros, tolitos, 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 tolitos. Las gallinas, pollitos, 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 pollitos. Bueno, aquello era una prosperidad inmensa. Él escupía en el piso y saliendo a matar de saliva. Así era la prosperidad de Abraham. Y resulta que el pobre, los pobres, miserables y todo eso. Entonces un día le armó un lío a Abraham y le dice, tú te agarraste la mejor tierra, tú te agarraste los mejores cabritos, las mejores vacas. ¡Ay, Dios mío! Todo lo que le dijo. Y le dijo, ¿cuál es tu problema? No, que yo quiero tener prosperidad y todo. Después, agarra lo que quieras. Solo me echó el locito ese. O el lotico ese. No, no, no. Ha agarrado toda la tierra de Abraham. Y le dejó a Abraham la tierra seca, donde no había río, donde no había nada. Y Abraham calladito. Y le dijo, bueno, está bien. A los años, la tierra de Lot se secó. Y la de Abraham, que era un desierto, volvió a florecer. ¿Por qué? Por la bendición. Señores, tú no puedes envidiar como le va al otro, ni querer quitarle al otro lo que tiene. Porque tú no sabes si tiene la bendición. Tú lo que tienes que buscar es la bendición. Y para conseguir la bendición, lo que tienes que hacer es portarte bien. Renunciar a tu ego. Renunciar a tu personalidad. Hace rato les dije que no sé cómo algunos tienen la bendición y otros no la tienen. Pues sí sé. Portándose bien. Desarrollando los siete aspectos de los siete rayos. Buena voluntad, fe, sabiduría, amor divino, pureza. Vivir con la verdad. Ser místico, devocional, ordenado, perdonar. Y no agarrarle un centavo a nadie, sino dárselo a la gente. Eso hace que en algún momento empiece a fluir tu bendición. ¿Ya conocieron a Dios? Bien, seguimos. La ley de Dios se pone de parte del que da lo mejor a los demás. Dado, no vendido. No es que te voy a dar la enseñanza y bueno, y dame acá tu cuenta de banco, dame a ver cuánto tienes, te quito lo que tienes. Había un facilitador graciosísimo. Entonces él se consideraba que porque él daba la enseñanza, tenía que dárselo todo. Y entonces él, por ejemplo, iba por un centro comercial y le gustaba una camisa, le decía a su mujer, me gusta esa camisa. Entonces la mujer le decía al mejor estudiante de ese facilitador, a fulanito le gusta esa camisa. Entonces ese primer facilitador se lo decía al otro facilitador o estudiante de ese. A fulanito le gusta la camisa. Entonces era como el teléfono descompuesto y llegaba al último y le decía, fulanito quiere que le compren la camisa. Iba y le compraba la camisa. Quiero comer este. Ah, me gusta ese restaurante. Ah, fulanito le gusta el restaurante. Entonces empezaba el teléfono descompuesto. A pasarse la voz entre todos los estudiantes, dicen, fulanito quiere comer en ese restaurante. Y así se lo pasaba no de vez en cuando, todos los días. Y cuando viajaba era impresionante porque todos los días se atojaba de cualquier cosa. Y había que comprarme todo. Ese nunca va a tener la bendición porque la ley de Dios se pone de parte del que da lo mejor de sí mismo a los demás. Muy bien. Lo tenía un problema. Vamos a ver cómo trato el tema para que los que están aquí no vayan a hablar de mí que yo estoy hablando de vulgaridades. Ni de cosas impropias. ¿Cómo les digo? Pues que no quede mal, que no quede feo sin decir palabras vulgares. Que a Abraham se le paraba. ¿Cómo lo digo? Ah, ya lo dije. Se le paraba. Pero el problema no era que a él se le parara o no se le parara. El problema era que su mujer no podía tener hijos. Entonces su mujer, acuérdate que Dios le prometió una descendencia más grande que todas las estrellas de los cielos, pero ¿cómo iba a ser? Si la mujer estaba estéril. Bueno. Entonces la mujer le dijo, mira, vamos a hacer una cosa. Mi esclava es mi propiedad. Haz cuchicuchi. ¿Sabes lo que hace cuchicuchi? Sí. Bueno, si alguien no sabe, levanta la mano y yo le explico. Bien. Haz cuchicuchi con mi esclava y el niño que tenga mi esclava va a ser como si fuera mío. Mi esclava. ¿Cómo viene realquilado? Sí. Como se dice ahora. Muy bien. Bueno, ellos hacen su asuntito. No me pregunten cómo lo hicieron. Yo tengo una película por ahí que lo explica. Pero la iba a traer. Pero dije, no, mejor no la traigo. Cuando la conferencia sea después de las 12 de la noche, de horario para adultos, yo traigo esa película de cómo lo hizo Abraham, con la esclava Agar. Y Agar sale embarazada, pero Agar era orgullosa, era bellísima la Agar. Entonces tengo una foto por ahí de Agar. No la quité. Bien. Termina teniendo un hijo que se llama Ismael, pero se puso tan orgullosa y tan pedante que la esposa de Abraham la votó. Y ya se fue por el desierto con Ismael. Y llegó a la casa de Abraham que ustedes deben conocerla. ¿Qué es eso? El Kaaba. Pues el Kaaba. Es el Kaaba en la Meca. Y fundó la religión islámica. De ahí mismo surgió, en muchos siglos después, surgió Mahomet o Mahoma. Acuérdense de la bendición que le dio Dios. Bien. Pero bueno, seguíamos con el mismo problema. Ellos hicieron otra religión. Y qué pasaba con la esposa de Abraham. Se aparecieron tres ángeles en Manré. Estos tres ángeles le anunciaron que él iba a tener un hijo y la esposa de Abraham. Se echó a reír. Porque dijo, ya yo no puedo, ya no estoy ovulando. No me viene la regla. ¿Cómo es posible que no va a tener un hijo? Y estos tres ángeles los inmortalizó Rubioff. Ese es un ícono que está en la galería de Triakov de Moscú. Y yo viajé hasta allá para ver eso porque a mí el tema me interesa. Y esto sí me costó mucho y varios viajes porque no se lo abren a la gente que llamara un teléfono. Hay que pedir cita, etcétera, para ver el árbol, la encina que está allí donde Abraham vio a los tres ángeles. Y estoy parado en el sitio exacto. En Manré. Y bueno, hice una película allí. Después volví. Ya sabía cómo tenía que hacer. Hice una película allí donde Abraham sucedió esto porque ahí está el origen de la religión judía, de la religión católica, la religión nuestra. Ahí, en ese sitio. Seguimos. Muy bien. Entonces, vamos a ver si ustedes. Esto es una línea discípula. Pero sé, ya no sé qué inventan por allí. Hay por ahí una persona que anda diciendo que él es de la línea discípula de San Germán. ¿Cómo? Tiene que ser a través de un discípulo de San Germán porque esa persona no tiene contacto con San Germán. Pues las líneas disculares son tangibles y visibles. Bien. Abraham con Sara tiene a Isaac. ¿Qué fue lo que hizo Sara cuando los ángeles le dijeron que iba a tener un hijo? Se rió. Isaac quiere decir risa. O sea, tú, ¿a quién tiene aquí alguien que se llama Isaac? Nadie, ¿verdad? Se llama, Isaac quiere decir matado de la risa. Y dicho en criollo, calado de la risa. Bien. Y de ahí surge el judaísmo y surge el cristianismo. ¿Se acuerdan que cómo fue la predicción que le dijo Dios? Tendrás milianas de estrellas y como el polvo de la tierra, le dijo también. Sube la bendición. Y a través de Agar tiene a Ismael que surge el Islam. ¿Ya entendieron? Sí. Miren esa pedazo de bendición que le dieron a Abraham. Isaac es matado de la risa. Muy bien, ya lo saben. Pero Dios le pone una prueba. ¿Se acuerdan qué simboliza Abraham? Fe. Dios, acuérdense que era el único hijo que le quedaba porque la Agar se tuvo que ir y él le dio la casa que hoy en día es el Cava. Y Dios le dice ¿tú sabes qué? Yo quiero que me hagas una ofrenda. Haz un altar, Dios. Y entonces yo quiero que tú me ofrezcas un sacrificio. Entonces Abraham hace todo y se pregunta ¿dónde está el cabrido? Para ofrecerte el sacrificio? Y Dios le dijo es tu hijo. ¿A usted no se asombra? Usted no tiene capacidad de asombro. Porque hubiera estado sentado ahí y dice ¿su hijo va? Un, ¿cómo se dice cuando un padre mata un hijo? Felicidio. A esa palabra, eso es lo que no existe, que padres maten a los hijos. Felicidio. Pues yo sé que es patricidio. El padre, el hijo al padre es patricidio. Eso sucede. Y matricidio también. Ahora felicidio, yo nunca he visto ningún felicida por ahí. ¿Aquí hay algún felicida? No. Bien, perfecto. Muy bien. Pues que hiciera un felicidio. Imagínate tú el asunto. Y Abraham, ¿qué significa él? La fe. La fe. Él, la fe cierra. Si Dios le dijo que lo hiciera. Y era su único hijo. Y donde estaba la bendición y la descendencia y lo montó para sacrificarlo. Y en el momento en que levantó el cuchillo vino un ángel del cielo y lo detuvo. Era una prueba de fe. Y por supuesto, de Isaac, de Isaac surge todos los judíos y todos los católicos. Ese lugar, de ese sitio, donde sucedió eso, existe. Es donde está la mezquita de la roca, en Jerusalén. He podido entrar allí, pero en la época que entraba allí, ahí no deja de tomar fotos, lamentablemente. Entonces, no tengo la foto de ese lugar. Y finalmente, Abraham desencarna. Aquí también no se puede tomar fotos, pero fuimos ahora y pudimos tomar fotos. Y no solamente eso, sino hacer una película. En Hebrón fue enterrado y aquí estoy en la tumba de Abraham. Dice el Espíritu Santo que los lugares donde están estos seres, vivieron estos seres tan grandiosos, o están sus tumbas, los electrones se cargan de esas energías. Y por eso es bueno ir a esos sitios, para uno respirar eso y luego expandir eso hacia los demás. Bien, ¿tienen preguntas? Si tienen preguntas, seguimos. Si no tienen preguntas, mi participación llega hasta aquí por el día de hoy. Pero a lo mejor les ha pasado como la bendición, que no lo entendieron. Por eso no tienen preguntas. Pero bueno, para eso tienen los libros. Para que los vuelvan a leer y tanto va al canto, hasta que se rompe. Que un día van a entender toda la importancia que tiene todo esto. ¡Mamé, Dios! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!